muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de warframe world en esta ocasión estoy con la galatín prime que ya la veis que la tengo aquí en el diseño del día de los muertos esta es una de las armas que al principio del juego yo cuando estaba reveando lo típico de cómo mucho iba sedna y demás que era maestría nivel bajito entre comillas pues vi el diseño vi el arma me gustaba pensé que estaba muy barata porque sería tan barata en fin y la utilicé bastante en su diálogo pues la de generado como suele pasar que al principio dices bueno que arma macheta y luego llegas a ciertos niveles quizás hayan más machetas o que te gusta más el combo y demás está ya sabéis que yo con las espadas pesadas pues no soy un fan por más que nada por el tema de las auras y que son bastante lentas y sin más no no me enrollo así que vamos primero a poner la prueba como siempre me dejo la invencibilidad quito que están posados y acilleros pesados corruptos 170 y al día a ver con el verser que la verdad es que tiene velocidad bastante decente las cosas como son va bastante bien pasa es que ellos que están más ahora sí porque estás enganchando como pero es que yo quería yo digo las espadas pesadas no no es que les tenga manía o qué pero no soy excesivo fan aún así ya veis que sí que revienta la espada en sí revienta además a ver el combo del derecho es que yo esto de girar no como es tan chulo pero es que teniendo la nicana y es que es que la nicana es que o es bastón o es es la ni es la nicana dragón en mi caso más que la prime para que nada porque me tocó riven y eso pero bueno que además sí que acabe que sí que hace bastante daño y más teniendo el contador eso de combo por cierto no sé si le tengo puesto nada bueno estaba puesto cenur y debería hacerlo con cenur y que si estoy con el amor mala leche vale si estoy haciendo con cenur y es que sabéis que yo por ejemplo para el tema de la gran pues sólo llevar naramón por la tipo de configuración que llevo que es más especializada por así decirlo porque dependo de arcanos dependo de escuela y demás pero bueno está no está sin arcano y nada la velocidad está bastante nice es más hablé de la galatín en el vídeo de la war que subí he subido hace unos días y para que veáis que había una diferencia de 0,1 realmente y ya veis la que se nota ese 0,1 realmente se nota en velocidad de ataque vale porque yo la guarda notaba mucho más pesada que está mucho más lenta y esta ya lo veis que me ha sorprendido incluso el tema la velocidad pero bueno como siempre pues eso un arma para decir si o si esta arma la voy a chetar lo máximo posible si tengo que meterlo ocho formas le meto ocho formas porque luego le voy a meter reiven y todo disposición agitada insisto pegada bien sí no es como en la cabeza con un reiven vale un disposición agitada 1 de 5 los estás que van a dar es pregunzoso no merece una pena parte positiva vale porque tiene parte positiva el alcance está muy 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 nice la probabilidad crítica y eso es como la war el multiplicador crítico que es un poco más bajito si no me equivoco pero que pasa una forma vale el problema que no me gusta a mí también de la war es que tenía que meterle bastantes formas aquí una forma con una forma le puede meter esta configuración la única diferencia es que en la war le tenía puesto golpe de fiebre prime pero que realmente aquí se lo podría meter si lo mete una forma aquí con la probabilidad en aramón y ahora podría meter el golpe de fiebre prime o sea sé que la configuración sería exactamente la misma y sólo con dos formas y la otra tiene tres o sea sé que ya os estáis ahorrando una forma y bueno he dicho esto pues os hablo un poquito de los gramos el augura como siempre ritmo regio es la que me suele gustar a mí en las espadas pesadas punto de presión prime 165 por ciento de daño cuerpo a cuerpo acometida de sangre 60 por ciento de que la probabilidad crítica se acumule con el multiplicador de combo alcance prime más 3 de alcance el berserker más 30 velocidad de ataque acumulada hasta 75 durante 24 segundos al causar daño crítico hacer el sacrificial el 2 20 de probabilidad crítica destructura de órganos el 90% de daño crítico golpe voltaico el 60-60 de electricidad y castigo virulento el 60-60 de toxina ya digo como mucho de esta build si queréis echar un poquito más el crítico el daño ya que va crítico pues meterle eso cambiarle castigo virulento se lo cambiáis por un golpe de fiebre prime si lo tenéis si no tenéis golpe de fiebre prime antes que meter el golpe de fiebre normal yo le dejaría esta ya que al fin y acabo pues tenéis un poquito más de estado vale sabéis que un crítico pues casi siempre suelo decir ah no pues prefiero el 90 y demás no esta la dejaría tal cual vale porque digo si no tenéis este vais a ganar algo de daño si pero tampoco es excesivo entonces yo se dejaría tal cual y bueno luego pues si queréis lo hacéis ya sabéis que sólo tener una corrosivo y narración pues luego una segunda build pues con esto en lugar de corrosivo bueno escribís aquí radi y ya está radiación vale pues ya sabéis que va filo volcánico sería filo volcánico en lugar de castigo virulento sí y ya tendría esa radiación vale porque el eléctrico eléctrico y maquina vale pues calor y eléctrico hacen radiación y lo dicho no hay que mucho más que explicar galatine prime galatine prime galatine galatine prime galatine prime como siempre espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego